Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver, pasa por la morcedumbre, por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tómame, límpiame, heme aquí, tómame, límpiame, heme aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Un saludo muy cordial para todos, hermanos y hermanas, bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Ponemos en las manos de Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nuestras intenciones. Damos gracias al Dios de la vida, por quienes cumplen años, aniversarios matrimoniales. Oramos también por la salud de los enfermos, por quienes son intervenidos quirúrgicamente. También presento a quienes han muerto, para que el Señor los reciba en su casa y consuele a sus familias. Al comenzar la celebración eucarística, los invito a reconocer con humildad nuestro pecado y a pedirle a Dios y el Padre Bueno que nos dé su perdón y su paz. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de los reyes. En aquellos días en Akerib, rey de Asiria envió mensajeros a Ezequías a decirle, Así hablarán a Ezequías, rey de Judá, que tu Dios, en quien confías, no te engañe diciendo, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Tú mismo has oído cómo han tratado los reyes de Asiria a todos los países, a todos los países, entregándolo a Anatema. Y vas a librarte tú solo. Ezequías tomó la carta de la mano de los mensajeros y la leyó. Subió al templo del Señor y abrió la carta ante el Señor. Y elevó esta plegaria ante él. Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, Tú solo eres el Dios para todos los reinos de la tierra. Tú formaste los cielos y la tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras de Senaquerib enviadas para insulto del Dios vivo. Es verdad, Señor. Señor, los reyes Asirios han exterminado las naciones, han arrojado sus dioses al juego y los han destruido. Pero no eran dioses, sino hechura de mano humana, de piedra, de madera. Pero ahora, Señor, Dios nuestro, líbranos de sus manos y sepan todos los reinos de la tierra que solo Tú eres, Señor Dios. Entonces, Isaías, hijo de Amós, envió a Ezequías este mensaje. Así dice el Señor, Dios de Israel. He escuchado tu plegaria acerca de Senaquerib, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra él. Te desprecia, se burla de ti la doncella, hija de Sion. Menea la cabeza a tu espalda la hija de Jerusalén. Ha de brotar de Jerusalén un resto y supervivientes del monte Sion. El celo del Señor del Universo lo realizará. Por eso, esto dice el Señor acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad. No disparará contra ella ninguna flecha. No avanzará contra ella con escudos. Ni levantará una trampa contra ella. Regresará por el camino por donde vino y no entrará a esta ciudad. Palabra del Señor. Yo haré de escudo a esta ciudad para salvarla por mi honor y el de David, mi siervo. Aquella misma noche el ángel del Señor avanzó y golpeó en el campamento asirio a ciento ochenta y cinco mil hombres. Senaquerib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a Nínive, quedando allí. Palabra de Dios. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. Dios ha fundado su ciudad para siempre. El monte Sion, confín del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuela como un alcázar. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu nombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamó el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no den lo santo a los perros, ni les echen sus perlas a los cerdos. No sea que los pisoteen con sus patas y después se devuelvan para destrozarlos. Así pues, todo lo que quieran que los demás hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos. Pues esta es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entrarán por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Estamos casi al final de este gran discurso de Jesús pronunciado en la montaña y que se convierte en el más importante que podemos meditar en el Evangelio de San Mateo. Jesús está haciendo una propuesta de vida nueva de parte de Dios. Una vida que afecta no solamente el asunto religioso de las personas, sino que también toca profundamente la convivencia entre los seres humanos. Cuando Dios reina, todo se deja transformar desde Él. Y hoy Jesús ha dicho una frase que todos hemos escuchado desde siempre, que puede ser interpretada de manera positiva o negativa, pero que se llama en todos los grandes sistemas religiosos y espirituales la regla de oro. Y no está únicamente presente en el Evangelio. Aparece también en el Antiguo Testamento. Aparece también en los códigos morales de la antigüedad. También la proponen los musulmanes, los budistas, los hinduistas. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. O en aspecto positivo, haz a los demás lo que quieras que ellos te hagan a ti. Yo pienso que si nosotros aplicáramos esta sencilla regla, muy exigente por cierto, pero que se convierte en un eslogan que ilumina el proyecto de vida y de convivencia con los otros seres humanos, hace mucho tiempo habríamos evitado tantos conflictos, tantas divisiones, tantos odios que carcomen el corazón. Si yo hiciera una reflexión profunda desde lo que yo quiero que hagan conmigo, desde lo que me gusta, desde lo que yo desearía que el otro hiciera por mí y esto mismo hiciera por él, entonces la convivencia se salvaría. Pongamos ejemplos sencillos. Si a mí no me gusta que me mientan, si yo me siento herido cuando me mienten, yo no miento. Si a mí no me gusta que me traicionen, yo no traiciono. Si a mí no me gusta que me armen chismes, que hagan comentarios mentirosos o de calumnias o murmuraciones, yo evito hablar mal de los demás. Si a mí me gusta que me cumplan, yo soy cumplido y puntual. Si a mí me gusta que sean responsables, yo también lo soy. Si a mí me gustaría que me sirvieran en un momento difícil y de apuro, yo estoy presto a servir, a ayudar, a ser generoso. Lo hago porque quiero que el otro lo haga conmigo o no lo hago porque no quisiera que el otro lo hiciera conmigo. Es una regla sencilla. Por eso, repito, se llama regla de oro. Es algo que comprende todo corazón, está al nivel de cualquier ser humano. Pero a veces nos hemos dejado dominar por el egoísmo y no hemos sido capaces de ceder un poco en este tipo de sugerencias. Hoy Jesús entonces toca un aspecto esencial de la vida comunitaria, de la vida fraterna. Yo pienso, por ejemplo, en dos escenarios donde tendríamos que aplicar muy bien esta regla, que ya no es solamente regla de oro, sino regla evangélica para los discípulos de Jesús, para quienes somos cristianos. Por ejemplo, la familia. ¿Cómo le voy a hacer a otro en mi casa lo que no quiero que me hagan? Ahorita que hay tantas tensiones, tanto nerviosismo, tanta ansiedad por la cuarentena, entonces yo cuido al otro para que el otro me cuide. Lo respeto, lo promuevo, lo acompaño, lo estimulo y eso mismo deseo recibir. No le hago daño, no lo perturbo, no lo molesto, no lo fastidio. Y entonces eso espero de mí. Y el otro escenario interesante es el laboral. Casi todo el tiempo nosotros lo pasamos en el trabajo. Y si la convivencia del trabajo no está basada en el cuidado, en el respeto, en el cariño, en la capacidad de comprender al otro en su realidad, se me va a volver un infierno el trabajo, porque será un tire y afloje entre unos y otros, unas competencias y unas rivalidades de egoísmos. Pero cuando yo sé que quiero que me valoren el trabajo, valoro el trabajo del otro. Cuando yo quiero que el otro entienda que lo mío es importante, reconozco también lo suyo. Si yo quiero que me respeten, respeto al otro. Miren qué hermosa regla la que nos da el maestro. No hagan a los demás lo que no quieren que ellos les hagan y hagan a los otros lo que ustedes quieren que ellos les hagan. Si lo aplicamos, aunque nos cueste a veces, estoy seguro que las cosas van a mejorar notablemente. Vamos a aprender a convivir humana y fraternalmente. Vamos a estar muy bien, porque todos estaremos amados, cuidados y protegidos, los unos y los otros. Así sea. Caminaba entre tinieblas Sin saber que era la luz Deambulando por el mundo No acepté nunca mi cruz Luego en los momentos tristes Sin sentido para vivir Me encontré con un amigo Ese amigo era Jesús Él iluminó mi vida Dios en ti, de mi existir Jesús me tenió su mano Me sacó de mí y sufrí Ahora vivo agradecido Por ser tú un padre de amor Un padre que se merece lo mejor Cantaré a la vida Miraré su grandeza Alabaré al Dios eterno Por permitirme ser creación Recibe Señor este sacrificio de reconciliación y de alabanza Para que purificados por su eficacia Te agrademos con la ofrenda de nuestro amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios misericordioso y eterno Porque tú eres el Dios vivo y verdadero Y el universo está lleno de tu presencia Pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria En el hombre creado a tu imagen Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano En el proyecto de la creación Y le das tu espíritu Para que sea artífice de justicia y de paz En Cristo el hombre nuevo Por eso con los ángeles y los santos Cantamos tu gloria Diciendo Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Hosana, 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 Hosana santo porque está siempre con nosotros en el camino de la vida por eso te pedimos que por la fuerza de tu espíritu santifiques estos dones y los conviertas en el cuerpo y la sangre de tu hijo muy amado el mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomada y comede todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomada y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados accede esto en conmemoración alegrémonos jesucristo está en medio de nosotros él es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos su resurrección ven señor jesús por eso padre al celebrar el memorial de la entrega salvadora de tu hijo de su muerte y resurrección te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación dirige tu mirada sobre esta ofrenda que tú mismo has preparado a tu iglesia y haz que cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo seamos en él una sola familia en el amor y ahora señor acuérdate de todos aquellos porque en este ofrecemos la eucaristía el papa francisco nuestro obispo ricardo y todos los pastores que cuidamos a tu pueblo recuerda tus hijos que han muerto especialmente aquellos por quienes me han pedido orar en este día admítelos a contemplar la luz de tu rostro y un día concédenos que con la virgen maría san jose y todos los santos podamos vivir en el cielo proclamando eternamente tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre misericordioso en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos somos una familia que tiene a dios por padre y lleno de alegría y de confianza decimos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes y con su espíritu cordero de dios cordero de dios que quitas el pecado danos paz danos paz Señor, darnos paz En medio de nosotros está Jesucristo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Hoy que por fin se han abierto mis ojos Pude sentir que en verdad me faltabas Y pude sobrevivir de algún modo Aunque por dentro mi alma lloraba Y tan paciente que fuiste conmigo Y hay tantas cosas que has hecho por mí Y me esperabas a medio camino Para extenderme la mano y sé que Mi corazón con las puertas abiertas Sinceramente te da bienvenida Porque has llegado, se encuentra de fiesta Haz lo que quieras ahora en mi vida Que sin reserva yo quiero entregarte Todo mi ser y sentir que soy nuevo Que para siempre yo voy a adorarte Que para hacerlo la vida es eterna Llegase tú y siempre tú vivirás en mi vida Porque busqué tanto tiempo buscando el amor Deseando el amor Y ahora tú vives en mi corazón Llegase tú para decirme que me amas tanto Por eso ahora te entrego mi canto y mi voz Todo mi amor Y ahora tú vives en mi corazón Llegase tú Hoy que por fin se han abierto mis ojos Pude sentir que en verdad me faltabas Y pude sobrevivir de algún modo Aunque por dentro mi alma lloraba Mi corazón con las puertas abiertas Sinceramente te da bienvenida Porque has llegado, se encuentra de fiesta Haz lo que quieras ahora en mi vida Que sin reserva yo quiero entregarte Todo mi ser y sentir que soy nuevo Que para siempre yo voy a adorarte Que para hacerlo la vida es eterna Llegase tú para decirme que me amas tanto Por eso ahora te entrego mi canto y mi voz Todo mi amor Y ahora tú vives en mi corazón Llegase tú Renovados por el alimento precioso del cuerpo Y la sangre de tu hijo Imploramos tu misericordia Señor Para que aquello que celebramos con asidua devoción Alcancemos con certeza la redención Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Y la bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios Tiene el color de la mañana Cuando sale el sol Está vestida de arco iris Perfumada en flor Y en su mirada Un cielo azul Es un arrullo Su voz tan materna En sus cabellos Las estrellas Danzan de redor Sus manos son rayos de luz Y de fuego Sus pies Sus labios Dos palomas Todo su ser Es una luz universal Ella Ella Descienda Gracias.